La reunión de hoy se hacía porque la subsecretaría de la niñez, nosotros le habíamos pedido una reunión con toda la policía para ver cómo podemos hacer y ayudar por el tema de los menores, que están con droga y están con armas. Ellos me llaman, que se hacía el día martes a las 9 de la mañana. Bueno, vos fíjate que ahora se les llama y que no pueden venir, porque tenían que estar a las 9 de la mañana. Eso es una falta de respeto hacia nosotros, porque si ellos más allá son de la subsecretaría, a nosotros nos deben respeto por ser humanos como somos, y la problemática que nosotros tenemos en el barrio. La realidad de los chicos es que nunca se hace nada, pasan caso tras caso, pero no hay procedimiento de los de arriba, digamos, que hagan algo. Nos juntamos acá, hacemos reunión y estamos siempre en los mismos, pero los principales nunca están, nunca se puede hacer nada. Discutimos, peleamos entre nosotros, pero de qué nos salimos adelante, a nada. Armas, fabrican tumbera, cartucho en la calle porque disparan a cualquier hora, no tienen horario ellos. Se juntan en la esquina, fuman, vos los ves fumando, vos los hablas, se enojan con uno, y yo digo, ¿los padres dónde están? Los llamamos ellos para que intervengan con los chicos, con las criaturas, porque son de 9 años hasta 16, 17 años. Y no vinieron. No podés tener chicos de 10 años que estén con un revólver, chicos de 15 años que mate a otro. ¿Vos sabés el dolor que es eso? ¿Sabés lo que es? No, no lo tienen ni la menor idea. Aparte, ¿sabés lo que puede llegar a pasar si ese pibe sale en libertad? Si ya le llueven tiros a la familia de ese pibe que mató, vos imaginate si ese pibe sale. Tenemos otro que buscó de matar a otro pibe, y ese anda al campante acá y sigue a los tiros. ¿Y qué hace la subsecretaría a la niña? Lo dejó en libertad. Pero más allá no es que queremos que estén presos, sino que los padres sean responsables. Que los padres, de una vez por todas, sean responsables y pongan lo que tienen que poner para cuidar a sus hijos. No tienen que estar a cierta hora de la noche tirando tiros o pegándole a la gente y quitándole la pertenencia que tienen. Eso no sirve. Ahí no va.